Este día, a lo largo del territorio veracruzano, los ciudadanos que fueron debidamente capacitados por el Instituto Federal Electoral, se encargarán de instalar 9.912 casillas electorales, donde los electores eligirán con su voto a quienes conformarán los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión. Con esto, nos adentramos a lo que será la recta final del proceso electoral, esperando se desarrolle la jornada electoral en un ambiente de paz y civilidad. Podemos afirmar que las leyes y las instituciones electorales mexicanas están cumpliendo con su misión de asegurar la celebración de unas elecciones transparentes y competidas, en el marco de un auténtico sistema de partidos. Es una realidad que los ciudadanos puedan emitir su sufragio con toda libertad y respeto y respaldo de la Constitución y sus leyes. Gracias por ver el video.